voy a ir caminando y posando hay sonrido tres chicos pasen cadera ya cadera uno que nos avisa, decile camina y salida camina y salida está tirando besos y aquí va pelando los dientes como que como que se ha hecho algo y mi mochila se ha dejado de ahí agarrarlo porque ahorita vamos para afuera pero cuidarme la mochila porfa yo no voy a ir si no voy a ir si vos estabas en la evaluación ah pues vamos nosotros vamos los metidos y la cartera yo le dije que me la agarrara bueno ojalá de esa van a pagar y el sapo para más que sapo no ha pasado todavía no como si ella tiene iphone claro la aguacatera con iphone hay que los patroes al grupo lo manda bueno y los demás que nos le iban a hacer pues los huevones del amarillo del blanco babosos ya los vamos a ir a poder quiero ver quienes andan ahí los quiero marcar espérenme solo sé que anda pay la zarca no entra porque ella no estaba pay armando la norma a la chiclín la chiclín si se queda armando se queda ella si el hermano estuviera aquí aquí estuviera ella te lo puedo asegurar se anda al microblanco y se anda al microblanco se anda al microblanco se anda al microblanco ahí ajá no sé qué será ajá vaya ya estuvo usar ahí ay Dios mío al microblanco a aquí a regañarlo no a regañarlo no como esto de cada quien va ahí están todos los huevos en batallas están en toda hora miren loco el que pide que sinceramente esto es bueno si el solo cama miren 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 ah si cama porque no le recomienda choco ahí están los semejantes re bonazos cama cuántos rellenos le hicieron a usted a mi 5 a mi 4 semejantes re majes que le hablan les hablan a los que levantaron la mano semejantes re brutos venimos un día allá viene otro rep no pero es por lo menos tiene miren se la valgo a los que tienen tratamiento ya con dentista como el diablo pero es el nivel a las citas ya oles va pero me lo dice algo que cosa se hizo relleno y todo porque le andaba bien se ha comido y le decía cuando vamos a ir y pasaron como dos semanas va la norma acaba de tener que se la valgo porque yo supongo que ha hecho su limpieza y su cuidado dental y todo y al diablo que supuestamente pasa con su dentista por ahí va y aquí yo todavía dije que tenga una cita médica o algo aproveche claro acepte el maje acepte 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 el maje hubiera ido a Cancún papá con los frenos renovados vaya entonces pero imagínate después vamos a la chiclín armando hilo choco chile por qué no se hace una limpieza dental por qué no aprovechan que veníamos para acá a choco las bichas lo hubieran pagado y cómo nos va a necesitar si todos necesitamos cuidar nuestra dentadura mire después van a andar como pey a la edad de pey van a andar así con montones coronas porque no se cuidan los dientes pey no tiene culpa porque cuando cuando no tenía la posibilidad de dar un pey pero ustedes tienen las posibilidades ahora que están aprovechen las oportunidades mejan te re huevones mantenidos te aseguro que ese hermano estuviera allá adentro ya estuvieras vos también así ante los dientes la mona también la valgo porque acaba de quitar los frenos supongo que se ha hecho limpieza dental para que si va este me han te re tacaño cuando te hice la última limpieza dental seguramente más que gran cafetero camarada cuando fue la última vez que te hiciste limpieza dental si no hace cinco meses la chicle chicle es que no estamos hablando de tomar café de limpieza dental y mira de 20 dólares para limpieza aquí que te cuesta pagar 20 dólares 20 dólares a eso lo bajaron por pomo digo el maestro miren solo enseñé esta fotografía la promoción y les van a aplicar descuento miren a mí me descontaron 30 dólares y enseñándote la foto ya con la de que se hizo cuatro rellenos pues sí pero porque le pagas con la de ti me faltaron porque no cuánto te hicieron ahorita 4 5 me hicieron es que hay uno que pone en metal eso es feo en al metal en el que peón pegó con su respeto va pero para mí que no importa no importa no importa si es plata no importa si es plata si es oro 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 blanco para mí no importa sabe quién es acostumbran a hacerse eso de ponerse metal los morenos de eeuu si le gusta ponerse a porcelana 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 hay un método ahora que se ponen porcelana por encima de todo esto ya hablamos con la jocelyn la vez y el tico que más estaba ya el sapo también el sapo también y porque había salido este jay balding que era cantante y se lo había cambiado dijo que era la peor decisión no que aquí hacen el blanqueamiento cuesta como como 75 dólares dijo y si usted no se cuida bien a la hora de andar sí pero aquí no nos explicaron bien dijo que no más un mes dijo y que podía si querías o de tomar el spray de este día café que tomara agua dios y que no hay que si quieres soda spray porque no tiene colorante y si quieres café toma agua yo no tendría problemas porque yo si no digo no todas a mí no me costaría porque si yo paso un mes todo tomando agua sólo tomando agua no pasa nada yo no yo yo probablemente lo hago que los kilos que no había amarillo ya pero no importa ellos ellos lo hacen porque no hay que traer a la ale este está más blanco este está mal este es el quebrado este está más blanco es que el amarillo el quebrado este yo digo que los dientes amarillos son más resistentes que los blancos porque puede comer lo que uno quiera y eso lo vemos también en la piel en la piel ha pasado yo se le ha podido llegar a los planes yo jajaja y eso se refleja en la piel también los negros resistimos más que los chileks si es que es cierto la de piel morena son más fuertes que los blancos de los dientes bien blanquitos 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 en algunas excepciones hay negros aguacateros también para esto de choco porque no te quita hacer limpieza para cancún pues claro mucho tiempo te va a tardar el sapo venía en este micro que más venía este micro que por primera a esa playa y la cama no lo quiso hacer también pero ella que apenas tiene un día no ha ganado nada todavía obviamente ves de la diferencia y eso estamos hablando que los que pueden no lo hicieron y los que quieren y no pueden vaya a dar caballos voy a notarse pues yo lo voy a pagar para sólo porque ya si tienen la no tiene posibilidades todavía está rodiendo hija pero obviamente si se queda si se quedan sabes que el sapo y estaba entrando pero no sé qué tanto pero vamos a notarse como vivimos que toda la mañana teníamos para esto así la yo se les ha pasado pero micro nuevo para los planes lleva micro blanco le toque esperar a los de micro blanco que chivo a cambiar ahorita viene con nosotros así porque hacía también la casa es cierto es cierto bueno no le creo sin anestesia si yo no pedía me sacaron una piedra de los dientes 8 relleno bueno uno grande 1 1 mediano y 6 pequeño la limpieza profunda que fue la que me hice ahorita pero sólo me hicieron la mitad y tengo que venir por la otra mitad del otro lunes y es la rx panorámica para el cual rayos que he hecho todo fue la pero es que a mí eso me preguntó es que malo malo dice otra cosa papá por eso va a llegar a cocinando marro porque málon dice otra cosa y tiene mucho que decir ya sabe lo que le espera desgraciado